Ciudad de México, el universal. Guión Andrés Manuel López Obrador sostuvo hoy una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde hablaron de explorar un siguiente paso en los acuerdos para la región de Centro y Norteamérica, donde intentarían echar a andar un plan migratorio con una inversión de 30 mil millones de dólares. Antes de abordar un vuelo a Acapulco, AMLO aclaró que en la llamada telefónica, que duró 30 minutos, no trataron el tema del muro fronterizo, pero sí un programa de empleo y desarrollo que ha planteado el tabasqueño, que vaya de la región de Centroamérica, el Caribe, hasta Canadá. Hablamos de un siguiente paso, el que podamos ponernos de acuerdo para inversiones conjuntas entre México, Canadá, Estados Unidos, y se pueda invertir para el desarrollo de los pueblos de Centroamérica, de México, para enfrentar, de esa manera, con desarrollo y empleo, el fenómeno migratorio, es un segundo paso, dijo López Obrador. Informó que busca un plan general para el desarrollo, en el que se estima una inversión conjunta de más de 30 mil millones de dólares para el empleo, para el bienestar. Según López Obrador, la inversión deberá ser compartida entre Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Es un programa de cooperación y desarrollo, y de esa manera que haya empleo en Centroamérica y trabajo, trabajo en México, que haya desarrollo en nuestros países para atemperar el fenómeno migratorio, es un enfoque complementa distinto. El propósito es que podamos unir esfuerzos para que haya inversiones de los gobiernos para el beneficio de los pueblos, con el propósito que haya trabajo, y bienestar de los pueblos de Centroamérica y en nuestro país, expuso. AMLO aseguró que Trump ve con buenos ojos ese plan, y a finales de octubre enviará una misión a Estados Unidos, encabezada por Marcelo Ebrard Casabón, futuro titula de Relaciones Exteriores, así como los responsables del Gabinete Económico y Comercial. La llamada con Trump fue muy buena, y le reconoció al mandatario de Estados Unidos que ha sido respetuoso con México, dijo Andrés Manuel. A partir de eso hemos llegado a un buen entendimiento, nos importa mucho ese entendimiento, porque nos permite mantener una estabilidad económica y financiera en México, porque es una realidad que la economía de Estados Unidos pasa por un buen momento, dijo. Por la vecindad que tenemos, es importante que la economía de Estados Unidos esté bien, porque mucha de nuestra relación, se quiera o no se quiera, la tenemos con Estados Unidos, y ahora hay crecimiento económico en Estados Unidos, hay empleo, están pasando por buen momento económico, entonces el que tengamos buenas relaciones ayuda a México, y que haya estabilidad financiera y que no se debilite el peso, sostuvo. Gracias por ver el video.